Hola a todos, si estáis viendo un calamar, cualquier enlace, las de Anastasia, episodio 4, con Astix, que está ahí al fondo. Sí, no me acuerdo cómo se llamaba. Y bueno, Astix consiguió un par de bloques que estáis viendo allí, ir a su canal si queréis saber cómo fue. Yo estoy aquí construyendo nuestro nidito. Muy divertido. Me está quedando algo... una puta mierda, está bien. Nuestro nidito de amor. Lo gracioso es que antes Astix ha dicho, tenemos cada uno una habitación y no se ha pasado a pensar en que la casa va a ser esto y nada más. Oye, y la cocina y el baño y todo eso, ¿qué? ¿Qué baño? ¿Será porque no hay cielo y estamos los dos solos? Pues asomas el culo por fuera y ya está. ¿Qué? ¿Vas a estar aquí gastando agua? Es que, de verdad. Eres muy vasta a veces. ¿Por qué? Si no he dicho absolutamente nada. Ay. En fin, voy a terminar esto ya. Alejo. Estaría bien conseguir arena, a ver si te acuerdas. Y hacemos cristales. Ale. Allí había unas islas de... No es que sea prioritario, eh. Tranquilo. Tampoco nos vamos a matar a buscar ahora. Para hacer la tontería esta. Qué bonita ha quedado la casita. Con habitaciones individuales. Por cierto. Dime. Tengo algo que te va a gustar. Voy. A ver, ¿qué será? Un diamante. Le tirémoslo solo al vacío. Le tirémoslo solo al vacío. Ala. Ahí se va a quedar. A ver, siguiente destino. Yo estoy... Ah, estás en proceso. Vamos a echarle un vistazo. Sí. No, no, no. Que yo todavía no he ido. Ahí hay... Aquí a la izquierda hay algo. Y está muy cerca. Au. Ciertamente. No es que esté cerca, sino que está aquí al lado. ¡Hasta luego! Bueno, decía lo de... La izquierda de arriba, pero bueno. Te vale también, ¿no? Por cierto, ¿has pensado ahora cómo subir? Vamos a ver. ¿Tú de verdad crees que habiéndome tirado así he pensado en algo? Pues ahí te vas a quedar, o sea... Esto es piensa... O sea, al revés. No pienses, actúa. Joder, aquí hay bloques de tierra para aburrir. Así aprendo a recolectarlos. Ah, ahí está. Te he dejado roca encima de una roca. Tengo tres... Tres pilas de tierra ahora mismo. Y tres bloques de hierba en tierra, vaya. Eso es una esfera, cómo mola. Es nieve encima de hierba, claro que sí. Pues aquí no hay mucho más. Habrá que excavar. ¿Hacabar? Dime. Ahí encima de este árbol de aquí te dejo a piedra. Tengo dirt a mansalva, pero gracias. Ah, vale. No me escuchas cuando te hablo. No. Joder. Mereces escucharte. Vale, pues nada. Don importante. Tengo un cartel. Bien. O sea, quiero decir... Aquí hay hierro, ¿sabes? Es mejor. Y bastante, además. A ver cuánto saco. ¿Cuántos bloques de hierro hay que poner en el monumento? Bueno, no tengo ni idea. Lo digo porque aquí hay mucho hierro. Tengo esmeralda. A ver... Y tenemos que ir pensando en completar el monumento de hierro para poder utilizar el hierro para nosotros. Sí. Pues voy y te digo ahora mismo cuánto necesitamos. Vale, chachi. Saca el calculador ahora. Tengo 20 bloques de hierro. ¿Cuántos bloques de hierro hacen falta? Ahora, un segundito. Anda, carbón también. Joder. Esto es una mina. Vamos a ver. Tenemos puesto uno. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco. ¿Cuarenta y cinco lingotes, entonces? ¿Y si tienes ahí 20? Pues ya son casi. Está muy bien, está muy bien. Tenemos 18, 19, 20, 21 de metan y hierro. Mola. Y un lingote es de hierro. Y aquí hay carbón a punta a pala también. No sé, al final arrojarse a lo loco ha sido una buena idea. Me también te podías haber arrojado, pero con cosas. Pero eso no hubiera molado, ¿verdad? Tu silencio me vale. Es la diferencia entre tú y yo, Astix. Hacemos lo mismo, pero yo lo hago divertido. Esa es la respuesta de Astix cuando dice, no tengo argumentos. Tampoco hay muchos argumentos que decir ante un tonto. Oye, bueno, que me estás pasivando a ti. Bien, bueno, me te he dado cuenta. Joder, encima se indignará al colega. A ver, vamos a ver. A hacernos una pequeña salida. Sería guay. Exactamente. Creo que voy a intentar llegar a este cachorro que hay aquí. Al que te he dicho yo primero, no al que has emocionado y te has tirado. Pues al lo que te dé la gana. Yo me lo estoy pasando súper bien. Vale, vamos a seguir bajando. A ver a dónde llego esto. Pero no hay piedra. Coño, sí tengo yo. Vale, aquí está el final. Yo creo que aquí no hay nada más. Vamos a ver. Anda, una catarata de agua. Anda, has descubierto América. Anda, por aquí abajo hay resto. ¿Has descubierto América? ¿En serio? Es lo que se puede decir. Aquí sale lava. Buf, madre mía. Pues menos mal que me ha dado por parar de cavar. Porque igual me encuentro un pozo de lava y hubiera sido muy divertido. Coño, ¿qué haces ahí abajo? Aquí de excursión. Me parece que voy a volver a subir para arriba. A guardar al menos todo esto. ¡Ey! Ahí hay un rol de Navidad. ¡Ey! Me importó una mierda. No, hombre, broma. Hablando de todo un poco. A ver. A ver cómo me apaño yo. Tenía un chiste mega cruel, pero mejor me voy a callar. Oye, que me he callado. Oye, que me he callado. Vale, pues esto ya está conectado. Estupendo. Voy a aprovechar para hacer una plataforma debajo de esto. Y esa piedra. ¡Buah! ¿Qué pasa? Nada, he visto un bloque flotando y pensé que era algo importante. Era piedra. Aquí gastando arena, ¿eh? Somos la hostia, macho. Ah, tierra, quiero decir. Hola. ¿Guta de idea? Lo sé. ¡Ay, que soy listo! A veces. Pues a veces. A bloques de lápiz había que hacer también, ¿no? Uno. Sí. No, uno no. Unos cuantos. Y de restos también. Vale, es lo que menos me duele gastar, así que. Vale, con esto vamos bien. Ay, qué estupendo, por favor. Bueno, esa isla ya está acosada. ¡Uh! Estoy viendo ahí al lado una con un árbol y una caseta flotante ahí. ¡Hola! Vaya arbolaco. Madre mía. Mola. Igual. Y a la esfera podríamos entrar también. Y al castillo. Madre mía, esto va a ser largo, ¿eh? Sí. Ponía que era como unas 15 horas de juego. ¿Qué dices? Madre mía. Madre mía. Bueno, casi a lo tonto ya llevamos dos, pero... Sí, eso sí, ¿verdad? Hostia, se hace de noche. Deberíamos irnos a casa. Alá, he asegurado una escalera. ¡Vámonos! Eso, tío. ¡Pude! Termino. ¿Qué pasa? Ahora. Por no iluminar. ¿Qué pasa? Te vas a crear tú con ese creeper. ¿Qué creeper? ¿Dónde? Ese que anda rondando por nuestra casa. Aquí yo no veo a nadie. ¡Hola! Escondido detrás a las esquinas. Eso, guarro. Te voy a mandar fuera. Oh... Adiós. Madre mía. Eh, si has puesto baúles y tonos. ¿Has visto? Si es que soy un detallista. Se me ha olvidado meter una rosa. Iba a meterla, pero... No, será por si te pinchaba. ¡Qué majo! Vamos a iluminar. Venga. No sé qué le pasa a mi ordenador. Que de repente... Se mueve solo. ¿Se mueve solo? Sí. ¿Qué dices? Sí. Así dejas de beber ya, ¿no? Que se mueve solo el monigote. Por supuesto. Ah, sí. Y tu ratón también se mueve solo, ¿verdad? Con razón le llaman ratón. ¿Cómo corre? Es que... A ver, has puesto hierro allí, ¿no? A eso solo. Vale. Eh... ¿Cada más? Dime. Creo que podemos hacer nuestro primer bloque de lápiz. ¡Uy! ¿Por qué me tiras? Dresstone. Y de redstone también, ya que estamos. Hay que poner redstone también, ¿no? Bueno, pues acompáñame, porque esto va rodando, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Oh! Veamos, veamos, veamos. Emerald. Aquí está el lápiz. ¡Chan, chan! Y ahora hay que buscar uno de redstone. A ver. Bueno, suponiendo que haya alguno. Si no, hay que poner. ¿Hay de redstone? No. Pues mira. De regalo. Dos por uno. ¡Parkour! Mierda, me he caído en el agujero, mucho. Y ha jodido un poco de... ¡Qué jugón soy, por favor! ¡Ay, Dios mío! ¡Era de colleja! Vamos a comer, hablando de collejas. No sé tú, no sé tú, pero el castillo tiene pinta interesante y a la vez peligrosa. Yo estaba yendo hacia allí. No, no, sí te he visto. Anda. Ah, ese de ahí. También me vale. Yo estaba hablando del grande con bandera. El que tiene telarañas. Ah, pero eso dejarlo para algún especial, ¿no? Vale. No sé qué especial vamos a hacer, pero vale. Yo que sí. Yo que sí. Ah, escalera ya. Vale. ¿Cómo vas de bloques? Tengo 13. Uy. Toma, ahí tienes más. ¡Bien! Y cuando se te acaben tengo tierra. Es aquí ya, ¿no? Más o menos. Sí, ahí nos va a valer ya. ¡Uh! ¡Uh! Has visto la muerte, ¿no? No, no. Mira lo que hay al fondo. Oh, Dios. Dice... No te atrevas a tocar o a llevarte el bloque de diamante. ¡Detente! ¡No te lo lleves! Yo, tú, eh, esto... ¡Te maldeciré! ¡No lo cojas! ¡Detente! ¡Por favor! ¡No lo hagas, tío! ¡No! Vale, tú tendrías cuidado. No, en realidad lo que nos hace falta es un pico de hierro, que es lo que no hay. Lo tengo. Pues... Claro, tengo miedo. Haz los honores. Yo oigo esqueletos, para empezar. Yo voy a picar. Esto es un lepismo. ¡Ah! ¡Qué susto! ¡No, no, 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 no! Esto está lleno de pismas, generalmente. ¿Por qué no nos llevamos el diamante y nos vamos de aquí? ¡Au, au, 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 au! ¡Dios! ¡Que voy a morir! ¡La madre! ¡Corre! ¡Dios! ¡Que hemos hecho el ridículo de una manera curiosa! ¡Madre mía! ¡Qué paliza me han pegado! Espérate que me curo un poco, porque, joder. ¿Cómo está el patio, macho? ¡Madre mía! ¡Joder! Me ha quedado un corazón. ¡La madre! Sal de ahí, ya. ¡Guau, guau, guau! ¡Que me caigo, que me caigo! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Te he visto, te he visto, te he visto! ¡Y encima estoy con uno de vida! ¡Madre mía! ¿Cuánta que no hay experiencia aquí, no? De todos los ojos estos. Tú, pero, ¿por qué hay tantos lepismas, de verdad? ¿Qué tendrán los lepismas que les gusta tanto? No sé. Pero yo creo que tienen que ser un morbo especial. ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Dios, Dios, 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 Dios! Tío, que no lo puedo... ¿Pero estar todo hecho de lepismas o qué? Por eso te he dicho que nos fuéramos ya. A ver si va a ser eso la maldición que nos decía el colega, ¿sabes? Fíjate, chaval. Espérate un segundo, porque voy a quitar... Espera, caramba, échate para atrás. Que voy a quitar estos tres, porque estos tres también son lepismas. No, vale. Madre mía. ¡Qué locura, men! Ay, ¿qué te parece si nos vamos de una vez de aquí? No sigas picando piedra y vámonos. Que esto no es para reírnos ya. Tengo miedo. Pícalo. Lo pico y salgo corriendo, vete. Sal de aquí. Que no, que lo quiero grabar, venga. Es que lo veo. Vámonos, vámonos. Cómo lo sabía. Dios, nos han cerrado. No. Reza, reza por nuestras almas. Cómo lo sabía. Cómo lo sabías, tío. Qué grande. Nos han troleado del todo, chaval. Mira que te he dicho salte. Cómo lo sabías. Da igual, hubiéramos perdido todo igual. Y tú no. Qué grande, chaval. Qué grande. Pues igual era un bloque de diamante que hacía falta. Dios, pero mira cómo ha petado el puente, chaval. Madre mía. Ay, Dios. Bueno, pues lo hemos perdido todo absolutamente. Por suerte tenemos aquí todavía cosas. Por suerte. Bueno, creo que minerales no había ninguno importante. Aquí está el hierro y el oro. Así que voy a plantar un par de bloques. Así como quien no quiere. La cosa. Sí, me acompañas. Voy. Así nos resarcimos de lo que acaba de pasar. Pues no sé si a lo mejor no podemos completar ya el mapa. Es que claro, a saber cómo montaban la trampa también. Pero bueno. A ver, hierro por aquí. Hierro por allá. Aquí va oro. Aquí. Y aquí hay otro de hierro. Joder, pues nos va bastante bien, ¿eh? Sí. Bueno, y vamos a dejar aquí este episodio. Ya que he terminado súper bien. Ay, Dios. Es que cómo lo sabías, macho. ¿Por qué no te hago caso más a menudo? Sí, es que... Así que nada, espero que os haya gustado. Seguramente os habréis reído bastante con nuestra pifia enorme. Y nos vemos en el próximo episodio. Un saludo y hasta luego. Adiós.